Mi profesión me ha dado la posibilidad de comunicarme con la gente desde arriba del escenario y abajo del escenario. Desde arriba del escenario como artista y debajo del escenario como docente recorriendo barrios y trabajando con diferentes poblaciones. Trabajando con la gente y aprendiendo. Y creo que el Uruguay va por un camino a vivir compartiendo, a vivir más en armonía, con amor. Creo que se están haciendo cosas interesantes a nivel social, en la educación, en muchísimas áreas. Y creo que el Frente Amplio ha encaminado y ha puesto una luz en el camino que está buena de seguir. Y bueno, considero que es la mejor opción y bueno, voy a votar al Frente Amplio.